Los pájaros pueden comer arroz, descúbrelo en este vídeo. El hecho de si los pájaros pueden o no comer arroz se habla desde hace años. Se llegó incluso a decir que si se le daba arroz a las palomas podían explotar o morir envenenadas. Pero, ¿es esto cierto? Para nada. De hecho, este mito se inició en Estados Unidos y con las palomas. Fue con el paso de los años que esta falsa creencia se fue extendiendo al resto del mundo, afectando también a otras aves. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificación. ¿Qué comen las palomas y los pájaros? Las palomas y los pájaros, en general, son capaces de alimentarse con prácticamente cualquier cosa que se encuentre en la calle. Pero especialmente se alimentan de distintos tipos de granos y semillas como 1. Maíz, 2. Trigo, 3. Cebada, 4. Avena, 5. Lino, 6. Abas, 7. Dari, 8. Cáñamo, 9. Semillas de girasol, 10. Colza, 11. Lenteja, 12. Guisante, 13. Algarrobas, 14. Arroz. Exacto, el arroz está dentro de la dieta de las ave. A continuación, te hablaremos más detalladamente de por qué la paloma no explotan con el arroz. Las palomas explotan si le das arroz. Esta creencia llegó a extenderse hacia cualquier tipo de ave. Por eso, muchas personas teniendo pájaro como mascota temen darle arroz si se quedan alguna vez sin su alimento por miedo a que su estómago pueda soportar la pesada ingesta del arroz. Pero lo cierto es que, como acabamos de ver, el arroz está dentro de la dieta de los pájaros. Estudios científicos sobre la paloma y el arroz. En el 2002, un biólogo llamado Jim Krupa llevó a cabo un experimento en la Universidad de Kentucky que posteriormente se publicó en el 2005 en la revista de American Biology Teacher. Para realizar esta investigación, se hizo con varias especies de ave y a todas se le dio de comer distinto tipo de semilla. Lo que se descubrió fue que el alpiste se expandía mucho más en el estómago que el arroz, concretamente un 17% más. No obstante, hubo un tipo de arroz que se expandió un 240% en el estómago del animal. Se trataba del arroz instantáneo integral, mientras que por otra parte el arroz instantáneo blanco se expandía un 270%. Estudios científicos sobre la paloma y el arroz. Música Gracias por ver el video.